es una harmony 249 dejándome la vamos a destapar como se destapa usted va a jalar estos botones no tenga miedo al éxito no me hacen así si no pueden traten de hacerlo con dos desarmadores los meten aquí hacen esto lo meten que hacer y luego con uno porque lastimó la máquina quitan este tapón citó ya que de los botones quitan este tapón citó abajo van a encontrar un tornillo de cruz no me estás hay que quitarla me alejo para que vean que estoy haciendo van a aflojar este tornillo este sí lo van a quitar porque luego no tienen lo quitan y quitan el de arriba en estos dos si usted este no tiene buena no le diré que se le quede en la memoria como iba sáquele foto antes de empezar a quitar ciertas piezas sepa cómo va si no luego no va a saber ponerla ok no viento las cosas como yo las van a poder hacerlo ok entonces aquí arriba va a haber un tornillo este no se quita nada más se afloja me alejo porque veo donde estoy aunque luego aquí atrás este lo va a quitar va a quitar esto que está aquí adentro y tiene unos arriba esos no se quitan nada más se aflojan entonces aquí arriba uno dos nada más nada más nada más los afloje ahora van a quitar esto aquí miren quitan este tapón estamos en el volante y van a quitar este este sí lo hay que quitarlo ok después la voltean así van a aflojar este van a aflojar este van a quitar este 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 y este los quitan pues aquí ya está lista para destapar no me falta este que está aquí adentro se quita esto y este no me lo quiten luego quitan este no saben cómo va este no es necesario quitarlo a veces para librar este espacio quita nada más tantito este mire o si quieren quitan este nada más no quiten nada para que les dé un poquito de acceso a hacer esto pero no es necesario aquí lo brinca pero si en caso de que se les dificulte un poco lo quitan y para que haga esto tantito esta pieza mira ok ya no quiten nada más de ahí entonces estas máquinas traen seguros adentro entonces luego ustedes no la pueden dar porque está dura entonces lo que van a hacer es esto fíjense van a meter un desarmador aquí y van a hacer esto hacia arriba y otro acá los dos a la vez pum ok y nada más van a seguir como un tronido pero no se asusten ni se espanten no va a pasar nada si se fijan yo lo estoy empujando hacia arriba eso lo que pasa es que traen unos seguros de plástico y si hay que ayudarle a librarlos entonces le hacen así con los dos los dos a la vez y no me la quiebra así pum los dos le hacen palanca ahorita pues ok ahorita ya salió miren ok aquí ya salió miren entonces aquí le decía que la flor era para librar esto y le fíjense aquí luego no quiere pasar entonces como la aflojé pues ya me da chance de brincarlo ya brincando esto ya tengo acceso a sacarla ok ya ya debe de salir ahora hay que brincar allá abajo también tiene sus hay que brincar este y hay que brincar este para que ya salga la tapa ok en la Janome siempre sale la tapa de enfrente en las marcas Singer es al revés sale primero la de atrás y después la de enfrente porque la tapa de enfrente la Singer trae un tornillo por dentro en la Janome no siempre sale la de enfrente primero aquí ya la estoy sacando yo brinqué esto y sale es la forma en que se saca entonces este cuando la tienen destapada hay veces que le está enhebrando la máquina y es porque aquí adentro se mete pelusa y ustedes aunque aprieten la tensión sigue enhebrando entonces fíjense bien hay que abrir aquí hay que así hurgarle búsquenle ahí adentro y van a encontrar luego pelusitas y búsquenle bien eh porque si si hay pelusitas después y no las ven ustedes otra cosa si ustedes se le atora mucho su máquina puede ser que aquí tenga hilo puede ser que aquí tenga hilo esta es una de las causas que puede hacer que la máquina se trabe en este modelo a veces con el tiempo como no la destapan para lubricar se expande o este o se expande este perno de acá aquí está aquí entonces me alejo para que vean dónde estoy este hay veces que es que estos son tornillos de llave Allen milimétrica se afloja y se va sacando se va sacando y se tiene que lijar para reducir un poco el diámetro porque se expandió a veces tienen problemas porque ya se vuelve loco ya no remata o se este se hace loco que pudo haber pasado pudo haber pasado que este resorte se le zafó este resorte va de este punto a este punto en todas las máquinas cuando sus dientes ya no empiezan a hacer su movimiento normal o no cambia larga puntada es porque o este se aflojó o este resorte se zafó entonces este es el que cambia largo puntada cambia el ángulo me puede cambiarlo si es más corta por si de aquí sería más corta aquí sería más larga y aquí sería remate ok para que entiendan cómo se mira otra vez yo le llamo péndulo a esta parte y ese bloque así en todos los sistemas la mayoría trabaja igual con este tipo de bloque y trae este resorte que hace que se haga su función de ir y regresar ok qué más los resortes le voy a mostrar el resorte de aquí cómo va la vez se le zafa fíjense bien aquí va sobrepuesto hacia de abajo hacia arriba aquí y luego allá va va embonado en la parte negra ahora sí que entra de arriba hacia abajo en esta sección negra en esta sección negra ok así es como va que otro resorte es el rafa este también a veces le zafa que va de esta sección a esta sección y este resorte así es cuando usted cambia el vaivén hace que regrese o baje ok otra cosa que puede pasar a veces este está lámina que estoy aquí tocando que viene a ser esta esta que está aquí miren me alejo esa lámina se zafa de aquí si esta lámina no está encima de esto ya no hace su zig zag ni las puntadas eso es importante para explicar otra cosa si usted tiene su máquina así le golpea estos extremos usted va a aflojar este tornillo que está aquí hay un tornillo aquí no estoy tocando de llave al en aquí aquí lo afloja y rotando este rotando lo usted puede hacer que cambie el ángulo de penetración de ésta de la barra de aguja otra vez aquí hay un tornillo si usted lo afloja y rota este va a cambiar el ángulo de penetración eso es posible está golpeando la placa de dientes en estas dos secciones esto es placa de dientes esto se llama cangrejo si les revienta hay que revisar esta pieza que no esté picada se llama muelle de de tapa de carro o hay que ver que no se haya quebrado esta pieza o hay que ver que este no esté picado en ningún punto y de este está picado ya lo vieron aquí aquí está picado entonces eso va a hacer que esté reventada y esta placa también está picada se puede lijar y ahora en ese dinero de servicio de domicilio ciudad de médico 55 825 0185 y si me quieren apoyar pues comparten el vídeo deben de hacer esto fíjense aquí en medio luego se junta pelusa hay que limpiarlo no permitan que eso pase porque ustedes permiten que se le está acomodando pelusa esto se puede quebrar si se les bajaron los dientes por esa cuestión ustedes van a aflojar este tornillo y rotando este pueden subir o bajar los dientes los dientes cuál es su altura este grabado que tiene aquí el diente es lo único que debe subir arriba de la placa de dientes que le salta es porque se le sumió esto si se sume esto también puede hacer que salte aunque esté a tiempo el tiempo normal del cangrejo debe ser lo ponen en zig zag a lo más ancho y fíjense cómo va baja del lado izquierdo y sube luego va tiene que oscilar pero espérenme voy a poner el zig zag voy a ponerlo lo más ancho primero ok entonces aquí oscila ahora está picando del lado derecho debe de bajar y luego cuando va subiendo el pico del cangrejo debe pasar exactamente arriba del ojo siempre se pone a tiempo del lado derecho de esta máquina va a acomodar el cangrejo que pasa exactamente arriba del ojo del cangrejo de la aguja tienen que ponerse abusado si no no les cose ok así es como debe de ser y eso se hace del perro de aquí atrás hay un piñón para eso hay que quitar la otra tapa para quitar la otra tapa allá abajo hay un tornillo hay que quitarlo y ya nada más se jala para cuando la jalan no hay que subir esto no me los vayan a lastimar ok la sacan y ya tienen acceso al piñón espero les sirva si pueden apoyarme compartan su video el video no me los vayan a lastimar la sacan y ya no me los vayan a lastimar